La 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 música del Perú, de 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 del Perú El más chingón, discos el más eh Siempre pa' arriba Música de barrios para latinos Música, música, música Sé muy bien que tú me quieres Que de amor por mí te mueres Yo no sé qué gana rechazándome Diciéndome siempre que no Toda mi vida he llamado Sé muy bien que lo he contado Yo no sé qué gana rechazándome Diciéndome siempre que no Yo no sé qué gana rechazándome Diciéndome siempre que no Que gana rechazándome Música, música, música Locura, locura, locura Son locuras de tu amor Locura, locura, locura Decidete lo pido por favor Música, música, audio e iluminación Música, 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 Dice que son más Sé muy bien que tú me quieres, que mi amor por mí te mueres Yo no sé qué gana rechazándome, diciéndome siempre que no Toda mi vida te he amado, sé muy bien te lo han contado Yo no sé qué gana rechazándome, diciéndome siempre que no Yo no sé qué gana rechazándome, diciéndome siempre que no Locura, 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 si solo juraste tu amor Locura, 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 si así te lo pido por el amor Locura, 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 son locuras de tu amor Locura, 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 si así te lo pido por el amor Locura, 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 son locuras de tu amor Locura, 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 si así te lo pido por el amor Locura, 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 son locuras de tu amor Locura, 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 si así te lo pido por el amor El más chingón, disco se denmace Siempre pa' arriba